Buenos días a todos. Aquí estamos de nuevo para una sesión adicional de Aula Abierta, dirigida a nuestros talentos, con la temática de desperdicio alimenticio. Doy paso a Fernando Lallana, de Ginec en España, de los Departamentos de Recursos Humanos, que se presentará a introducir a la sesión. Bienvenido Fernando, bienvenido Rocío, bienvenido Constanz, que os escucharemos a continuación. Muy bien, muchas gracias. Bueno, pues yo soy Fernando Lallana, efectivamente trabajo en el Departamento de Recursos Humanos de Ginec en España y hoy estoy aquí para contaros un poco nuestra experiencia en las cantinas de Ginec en España, que tenemos una en maestranza, tenemos una en cada fábrica, con lo cual un total de cinco. Y en conversación con la escuela, pues pensamos que efectivamente que era una buena idea trasladaros prácticas que a día de hoy son de lo más innovador en cuanto a la gestión de desperdicio alimentario. Una, más en profundidad, que es la experiencia que llevamos más de un año con la gestión de la báscula inteligente de Winnow, que contará Constanz. Y otra, que contará Rocío, que es la de Too Good To Go, que tiene un vínculo con Ginec en Portugal. Ambas van a tratar de daros esa foto de dónde está la última tendencia en cuanto a la gestión de desperdicio alimentario, los porqués, cómo esto impacta en la sostenibilidad, cómo esto impacta en la gestión de costes. Y bueno, pues primero también felicitaros por estar ahí, por estar en el programa, agradecer a la escuela esta oportunidad. Y yo solo voy a compartir una foto, que es para que veáis cómo esto viene originado también con jóvenes. Quiero que veáis esta foto de estos chicos tan simpáticos, que son gente de Supply Chain, que hace un año, en un programa de talento de Supply Chain, ayudaron a instalar esta báscula, que ahora Constanz os contará, en nuestras cantinas. Y que, bueno, pues que salieron muy satisfechos y que, bueno, digamos, formalmente os pasan el testigo a vosotros como talentos para que sigáis en esta lucha por la reducción del desperdicio alimentario y en el camino aprendáis técnicas que os convertirán en, pues bueno, en top en cuanto a conocimiento de qué es lo que hay hoy en día en el mercado. ¿De acuerdo? Así que, bueno, sin más, felicitaros, dar las gracias y luego cerraremos y paso ahora al testigo a Constanz, que os contará la experiencia de Winnow con Heineken y el concepto, el marco general. Constanz. Muchas gracias, Fernando. Voy a compartir mi pantalla. ¿La puedes ver bien, la presentación? Sí, se te oye un poco bajito. Ah, ok. Bueno, voy a hablar alto. Buenos días a todos. Mi nombre es Constanz. Trabajo para Winnow desde cuatro años, principalmente ayudando a hoteles y restaurantes en España, Francia e Italia a reducir el desperdicio alimentario. Por favor, primero disculpen mi español, no es perfecto. Espero que me van a entender. Si hay cualquier cosa, me paran y puedo explicar mejor. La presentación que me gustaría mostrarles es en tres partes. La primera parte, yo creo que es importante dar una introducción del problema que estamos tratando de combatir, el desperdicio alimentario. Luego les presentaré la tecnología que tenemos, Winnow, el sistema en sí, los informes que enviamos a nuestros clientes y también unas cosas que estamos desarrollando para mejorarla. Y terminar con el impacto que puede tener un restaurante en luchando contra el desperdicio alimentario. Lo sepan seguramente, pero hoy día a nivel mundial es un tercer de todos los alimentos producidos que terminan en la basura. Este número da miedo, pero en Winnow tratamos de verlo como una oportunidad más que como un problema que resolver porque pensamos que si podemos entender dónde y por qué desperdiciamos, si podemos entender el desperdicio en detalle, hay una oportunidad de mejorar nuestros sistemas alimentarios y es una oportunidad que representa mucho dinero. Lo que se dice es que representa más de un billón de dólares a nivel mundial. Entonces hay algo que hacer ahora y bueno, estamos trabajando en eso. Hoy día en los medios se habla mucho del problema del plástico y especialmente de los plásticos de un solo uso, pero no se habla tanto del problema del desperdicio alimentario. Sin embargo, el desperdicio alimentario a su mismo, sin mencionar la producción de alimentos, es responsable de un 8% de las emisiones de CO2 que son tres veces más, mayor que el impacto de los plásticos de un solo uso. Entonces hay que hacer algo ahora, no podemos esperar más. Y la buena noticia es que las compañías de restauración ya están empezando a poner objetivos ecológicos mucho más seriosos. Les doy un ejemplo que imagino que conocen todos. Iberostar, la compañía de hoteles española, se compromete a ser libre de residuos para 2025 y nutrir en carbono para 2030. Son objetivos muy ambiciosos, pero se puede hacer y pensamos que Wino puede ayudar en lograr estos objetivos. Una breve introducción de Wino y de quién somos. Fuimos fundados en 2013 en Londres y desde entonces tenemos oficinas en todo el mundo. Tenemos oficinas en Singapur, en Dubái, en los Estados Unidos y China y Europa. Ayudamos principalmente a los hoteles a rastrear y controlar el desperdicio alimentario, pero también trabajamos mucho con la restauración colectiva y con cruceros. Y hemos empezado a trabajar con ISC y Begostá en 2019 en España y ya vemos muy buenos resultados. Pensamos que es importante incluir la crisis actual en nuestra presentación porque tuvo un impacto tan importante en la industria alimentaria que no se puede dejar en el lado. Así que durante los últimos meses hemos hecho un estudio con nuestros clientes para entender un poco mejor sus nuevos desafíos, nuevas preocupaciones, nuevas prioridades. Y lo que se ha hablado mucho de tres temas principales, que son la sostenibilidad, la rentabilidad y la productividad. Y lo que creemos también es que en el mundo posterior de COVID, la lucha contra el desperdicio alimentario será aún más importante porque las marcas, las compañías en esta fase de recuperación no se pueden permitir desperdiciar. No se puede. Si empezamos a hablar de productividad, Guido ayuda a los restaurantes de diferentes formas. La primera es que permite prevenir el deterioro. Segundo, ayuda a entender y mejorar la preparación de alimentos. Después, ayuda a optimizar la producción y también a controlar los residuos de platos de los clientes. Y cómo se hace, el proceso es bastante simple. Empezamos registrando el desperdicio gracias al sistema. Gracias a este proceso vamos a tener datos detallados del desperdicio que nos permitirá hacer los cambios necesarios para reducir el desperdicio. El sistema permite registrar todo tipo de desperdicio alimentario. Entonces, se pueden registrar los deterioros de inventario. Entonces, cualquier alimento caducado, los recortes de las frutas, verduras, carne, pescado, las errores de cocina también. Si se quema algo, por ejemplo, y hay que tirarlo. Después, se pueden registrar los excesos de producción, que vemos mucho en hoteles y restaurantes que sirven buffet. Son cualquier cosa que está preparado para estar en el buffet, que está perfectamente bueno para comer, pero que termina en la basura porque restaurantes tienen medidas higiénicas muy estrictas y no pueden guardar la comida para el día después. Y finalmente, se pueden registrar los residuos de clientes. Ahora tengo cuatro pequeños videos que me gustaría mostrarlos, que explican bien el sistema, cómo funciona en la cocina y cómo se utiliza. Primero, eso es para mostrar cómo parece el sistema. El sistema tiene dos componentes principales. Es una báscula que ponemos abajo de la basura y está conectada con una caja. En esta caja hay tres partes, que es la tableta, la cámara, que está acá, y el computador, que procede a todas las informaciones. Entonces, bueno, ya es lo que expliqué. Cuando se tira algo en la basura, se tira así, la báscula reconoce el peso, la cámara saca las fotos de lo que fue tirado y con todas las informaciones ya tenemos lo que necesitamos, el detalle. También, antes de empezar un proyecto con un nuevo cliente, lo que hacemos es que nos comparte los costes de comida también. Así que al final del día podemos decir al cliente cuántos kilos de tomate han tirado, cuántos kilos de pan han tirado, pero también cuánto les cuesta por día. Y así funciona la inteligencia artificial. Entonces, lo que estamos trabajando, lo que queremos hacer es formar la máquina a reconocer el desperdicio por su mismo, sin ningún contacto con el usario. Así que la cámara va a sacar las fotos, va a identificar el último ingrediente o el último desecho que fue tirado y reconocerlo. Es un proceso, bueno, es increíble, pero es un proceso bastante complicado y que toma tiempo porque lo que pasó es que cuando empezamos a trabajar con este sistema, no existía una base de datos de desperdicio. Entonces, teníamos que crear nuestra propia base de datos de desperdicio y lo hemos hecho con nuestros clientes. Entonces, tienen los sistemas en las cocinas, la cámara sale acá las fotos y ya tenemos los datos que necesitamos. Pero lo que se tira en una basura en España es muy diferente de lo que se tira en Asia o en América o en cualquier otro país. Entonces, cada vez que entramos nuevos países, tenemos que formar de nuevo o mejorar la formación de la máquina para que entiende los nuevos artículos y las nuevas recetas locales. Entonces, cuando vamos a empezar a trabajar con un nuevo cliente, trabajamos en tres fases. La primera fase es que vamos a preguntar a nuestro cliente que teclean en el sistema lo que tiran para categorizar el desperdicio. Es así. Van a, tiró tomate y va a seleccionar en la tableta lo que tiró. Y así se hace. Es bastante simple. Son solamente tres clics. No hay más que eso que hacer, pero bueno, toma un poco de tiempo. La segunda fase, ups, perdón. La segunda fase es una fase de, como la llamamos, de predicción. Eso es la primera fase. Perdón. Así. Y en esta fase, lo mismo, van a tirar el desperdicio, pero la tableta va a ofrecer ocho opciones de lo que fue tirado. Y así el empleado o la persona que tira solamente tiene que crear la buena opción. En este caso, estaba tomate, es rojo. Entonces, el sistema va a ver lo que puede ser. Van a poner cosas rojas en la tableta y hay que seleccionar la buena cosa. Y la última fase, cuando el sistema está listo y reconoce bien el menú, las recetas del restaurante donde trabajamos, no hay nada que hacer más. Solamente hay que tirar la comida en la basura y el sistema hace el resto del proceso. Entonces, así funciona el sistema, así funciona en la cocina. Con eso, podemos crear informes que vamos a enviar a los restaurantes, a los chefs. Enviamos informes diarios, semanales. Entonces, bueno, este es un ejemplo de un informe diario. En este informe se puede ver cuánto cuesta el desperdicio, el peso del desperdicio. Eso fue lo que pasó ayer, lo reciben en la mañana para saber lo que pasó ayer. Y también se puede ver, bueno, el impacto medioambiental, por supuesto, y también lo que fue lo más tirado ayer. Entonces, en este caso, por ejemplo, el salmón fue lo que fue lo más tirado ayer. Y lo que queremos que el chef hace es que cuando ve estos tipos de datos, se pregunta lo que pasó. ¿Por qué tiramos tanto salmón ayer? ¿Qué pasó? Y cómo podemos aprender de estos datos, de lo que pasó ayer, para planear mejor en el futuro. También ponemos las fotos de lo que fue lo más tirado en el informe, porque lo que vemos es que las imágenes tienen un poder mucho mejor que las palabras. Entonces, cuando ponemos estas fotos, ya se dan cuenta de la cantidad de lo que se tira. El informe semanal es un poco más big picture. Es para ver la reducción semana tras semana. Miramos especialmente al desperdicio como un coste, como un peso en kilos, pero también lo miramos en porcentaje de las ventas del restaurante y gramos por cubiertos. Son los cuatro datos más importantes que miramos. Y puse dos ejemplos de desperdicio. Son ejemplos de un hotel en China, entonces por eso hay tanta cantidad, pero quería mostrarles que se puede hacer algo siempre. En este ejemplo son lechugas que apparently no están buenas para comer, pero lo que se puede ver acá no parece tan mal. Entonces, la cuestión es qué podemos hacer para limitar o reducir esta cantidad de desperdicio que tenemos acá. Otro ejemplo son estas manzanas. Tiraron 22 kilos de manzanas porque no parecen buenas para comer. Pero, de nuevo, ¿por qué no podemos tratar de guardar una parte o, no sé, hacer una receta con solamente una parte de la manzana? Entonces, cuando vemos estos tipos de fotos, vamos a hablar con el cliente y tratar de hacerlos, ver las cosas un poco diferentes. La última foto, yo creo que es la más interesada, es ver este salmón que parece que hay mucho que comer todavía en este salmón. Entonces, de nuevo, cuando vemos este tipo de fotos, hablamos con el cliente y tratamos de entender lo que pasó y por qué fue tirado. Y quizás una solución puede ser de formar de nuevo un poco los empleados que están encargados de limpiar el pescado porque parece que se puede sacar cosas de este salmón. También quería compartir un poco los resultados de Heineken. Como dijo Fernando, estamos trabajando con Heineken desde 2018. Tienen un sistema en cada cantina de los sitios de producción y un sistema en la oficina también. Y, bueno, cuando empezamos a trabajar con Heineken, ya estaban muy eficientes en las cocinas. Así que, cuando empezamos, el nivel de desperdicio estaba ya bastante bajo, pero todavía han podido reducir el desperdicio de un 14% en valor y 19% en peso en los cuatro sitios que trabajamos. Y en este gráfico se puede ver que cuando empezaron, ya han podido reducir bastante. Y esos son datos solamente antes de marzo de 2020, porque después, bueno, las cosas son muy diferentes cuando el COVID empieza, pero eso fue un periodo normal y vemos que podrían bajar bastante. Ahora, bueno, no voy a ir en detalle, pero me gustaría mostrar algo que estamos desarrollando al momento, porque tenemos muchos clientes que nos han pedido de ayudarlos a, no solamente a entender el desperdicio, pero también a planear mejor la producción. Muchas veces los restaurantes no saben muy bien precisamente cuándo tienen que producir y por eso eso producen más que lo que necesitan, porque no quieren que los clientes no tienen suficiente. Entonces, con nuestra tecnología, con la inteligencia artificial, con el aprendizaje automático, queremos conectar todos los datos juntos para planear mejor. Queremos agregar datos como el desperdicio, los costes de comida, los datos históricos, los datos de meteo, de temporada, queremos crear un modelo para entender la demanda también y así dar informaciones con todos estos datos juntos. Queremos dar informaciones más precisas para que el chef pueda planear mejor su producción y así limitar el desperdicio. Porque muchas veces si hay desperdicio es también porque es muy difícil de planear cuando no se sabe cuántos clientes van a venir hoy día. o si, no sé, si la meteo es mejor hoy día, quizás la gente prefiera comer en un parque y no ir al restaurante. Entonces, es bastante difícil de planear una producción precisa. Y me gustaría terminar con dos slides. Este es para explicarlos un poco cómo observamos la reducción del desperdicio en las cocinas de nuestros clientes. La reducción pasa en tres fases. La última fase es bastante rápida. En como tres, seis meses se puede reducir el desperdicio de casi un 50% en las cocinas porque apenas las cocinas tienen los datos, los chefs tienen los datos en detalle. Pueden entender muchas cosas y hacer muchos pequeños cambios para reducir el desperdicio. La fase dos es una reducción un poco más plana porque, como estaba hablando del salmón un poco antes, se puede ganar en eficiencia formando un poco mejor los empleados o cambiando un poco algunas recetas. Entonces, se puede reducir de nuevo el desperdicio. Y la última fase es de mantener este nivel de desperdicio. Es muy difícil de llegar a un nivel cero, pero se puede llegar a un nivel sano de desperdicio y queremos que las cocinas, los chefs, puedan mantener este nivel sano a largo plazo porque sabemos que, bueno, el desperdicio depende de muchos factores. Entonces, si hay un cambio de chef, un nuevo equipo, las temporadas, muchas cosas impactan el desperdicio. Entonces, queremos que los chefs tengan una herramienta a largo plazo para controlarlo. Y último, me gustaría terminar con eso. Esta pirámide muestra cómo las soluciones que tenemos para reducir el desperdicio, para hacer algo contra el desperdicio. Pero lo que quiero decir es que las dos primeras medidas que un restaurante tiene que hacer es prevención y donación. Eso debe ser el principio del proyecto contra el desperdicio alimentario porque es la única manera de tener un impacto en el cambio climático. Tenemos que reducir el desperdicio a la fuente y con lo que se queda se puede hacer donación o las aplicaciones como Too Good To Go que son muy buenas. Y después pueden venir cosas como compostaje o alimentación animal o uso industrial, pero deben venir después. Y así, yo creo que puedo dar el micrófono a Rocío para que les hable de Too Good To Go. Vale, perfecto. Pues voy a compartir yo pantalla. Gracias, Constance, por la introducción. A ver. Se ve mi pantalla, ¿verdad? Vale. Sí. Genial. Pues bueno, hola a todos. Me presento, mi nombre es Rocío y soy la responsable de Marketing B2B en Too Good To Go. No sé si alguno de vosotros ya conoce la aplicación, pero básicamente ya me voy a resumen muy rápido. Somos intermediarios entre establecimientos que tienen merma. Estos establecimientos pueden ser desde supermercados a restaurantes, carnicerías, panaderías, cualquier establecimiento de alimentación con usuarios que están dispuestos a comprarlo a un precio más económico al final del día con el fin de que esta comida no se tire. Este es un poquito el contenido de la presentación. Hay algunos datos que ya ha dado Constance, así que intentaré pasar rápido para no aburriros. Como decía Constance, pues un tercio de toda la comida que se produce en el mundo se tira. Y esto es un problema global y complejo en tres esferas. La primera, la medioambiental, que como también decía, pues el 8% de todas las emisiones de gases de efecto invernadero se producen por el desperdicio de alimentos. Para que os hagáis una idea, si os imaginarais que el desperdicio de alimentos fuera un país, sería el tercer país más contaminante después de China y de Estados Unidos. Que como cifra es bastante impactante. También es importante porque es una problemática social inmensa, ya que actualmente hay 870 millones de personas en el mundo que están pasando hambre. Y sin embargo, cada día se producen los recursos suficientes para alimentar a estas personas, pero se está tirando a la basura. Y por último, pues supone un problema económico tremendo porque la comida desperdiciada, como también indicaba Constance, pues tiene un impacto anual de 1,2 billones de dólares en los negocios. ¿Cómo estamos en España? Pues España somos el séptimo país en la Unión Europea en cuanto a desperdicio de alimentos. Se tiran cada año 7,7 millones de toneladas. Esto parece una cifra bastante incalculable, pero si os digo que cada año se tiran 190 titánics llenos de comida hasta arriba, es como bastante más gráfico y bastante más visible. Y esto al segundo, pues son 250 kilos que cada segundo se van a la basura. Para que os hagáis una idea de el impacto que puede tener un simple gesto como sería tirar un plátano, pues tirar un plátano a la basura equivale al mismo impacto medioambiental que puede producir, ducharse con agua caliente durante 10 minutos seguidos sin apagar el grifo. O sea, imaginaos que ese plátano que es cultivado en Canarias viene en un barco hasta un centro de distribución en Cádiz, de Cádiz va a Madrid en coche, luego se tiene que distribuir a los supermercados, ahí está consumiendo la luz y los recursos del supermercado, nosotros vamos a casa, lo compramos, se nos olvida que lo tenemos y lo acabamos tirando porque se nos ha puesto mal. Entonces, todo ese recorrido que ha hecho ese plátano, pues ha sido en balde. El desperdicio de alimentos, la verdad que también, como indicaba Constance, es un problema bastante complejo y que se produce a lo largo de toda la cadena de producción de los alimentos. Nosotros, desde Tugu2O, por la tipología de plataforma que somos, tenemos impacto en la fase de distribución y venta y en la parte de servicios de alimentación, ya que trabajamos con establecimientos que os comentaba antes. En Portugal, hemos empezado un piloto con Heineken, a través del cual todos aquellos excedentes de fábrica o que bien han sufrido un problema etiquetado o que bien ha sido un stock de producción o que es un producto estacional que no se vende durante todo el año, pues se da salida a través de Tugu2O. Pero si veis esta cadena, donde se produce mayor parte del desperdicio, más de la mitad, es en la fase final de la cadena, en hogares. Por eso nosotros también, desde Tugu2O, hacemos muchísimas acciones de concienciación y de enfatización de la importancia del problema del desperdicio, ya que si no nos concienciamos en la fase final, pues los resultados no serán tan grandes. Para que os hagáis una idea, en el sector de la restauración, que es el que nos toca, el 14% de todo el desperdicio que se produce en la Unión Europea proviene del sector de la restauración y en números, pues sería 12,3 millones de toneladas cada año. Para que os hagáis una idea, un restaurante que pueda servir de media unos 100 menús al día tira 3.000 euros al año en comida perfectamente en buen estado, ¿vale? Como os comentaba, supone el 13% del desperdicio total. ¿Y en qué se compone este desperdicio? Pues se calcula con un 20% en platos ya preparados, como comentaba antes Constant también, pues a lo mejor no se ha sabido hacer bien bien una previsión o ha fallado algún pedido de última hora. El 15% en frutas y verduras, bien por problemas de almacenaje, bien por fallos a la hora de cortar y de pelar estas frutas y estas verduras y luego el 30% de restos en el plato que devuelve el comensal a cocina. ¿Qué razones puede haber del desperdicio en la hostelería? Pues abarca desde que se compra ese producto hasta que el cliente devuelve el plato a cocina, ¿no? Principalmente, pues en la compra y en almacenaje, por pedidos excesivos y demasiada acumulación de alimentos, bien porque a lo mejor hay un producto que está en oferta y se aprovecha para hacer una compra mayor y sin embargo no se tiene previsión de hacer preparados con esos alimentos. Falta de espacio adecuado, pues para almacenar y conservar esos alimentos. Dificultad de planificación entre la oferta y la demanda, pues prever que se va a vender más de una cosa y finalmente se vende otra. Algún problema que haya podido haber en el transporte, sobre todo en aquellas cadenas de restauración que tienen una cocina central y luego van derivando los productos al resto de establecimientos para que terminen ahí la cocción. Y por último, exceso de tiempo de almacenado que puede dar lugar a la caducidad de los productos, pues que haya habido algún problema a la hora de etiquetar ese producto antes de congelarlo o que se haya quedado en un cajón del congelador y se haya olvidado. También pasa a la hora de preparar el servicio, pues que se descarten partes que son perfectamente comestibles durante la preparación, que a lo mejor podrían servir para otra elaboración, que no se reutilicen los ingredientes, pues eso como comentábamos, para otros fines, que hay algún error en la anotación de pedidos de sala, exceso de comida preparada respecto a la demanda real y falta de flexibilidad de elaboración de platos, es decir, pues que si falta un ingrediente, que ese plato no se pueda elaborar y sin embargo, pues a lo mejor con otro ingrediente se podría solucionar. Y en sala, pues hay en muchas ocasiones que hay demasiado producto en exposición que no se acaba vendiendo, esto suele pasar a veces en los restaurantes de pinchos o incluso en las panaderías, que hay mucho producto en exposición para el que el consumidor tenga la sensación de que puede escoger mucho y sin embargo luego al final del día todo eso no se vende. Y lo mismo pasa con los bufets, con las porciones que ofrece el establecimiento al cliente, que hay veces que son mayores de la cuenta o que no se ha informado previamente del tamaño de la porción y que a día de hoy todavía hay establecimientos que no permiten o no ofrecen a los consumidores llevarse el excedente que les ha sobrado a casa. Entonces, ¿qué es Tuvutuo? Pues Tuvutuo nos planteamos como la aplicación que combate el desperdicio de alimentos, entonces nosotros somos una aplicación que permite a los establecimientos vender su excedente diario para que esa comida no acabe en la basura. Y ahora con la situación actual del COVID hemos visto que también suponemos una ayuda ya que como muchos restaurantes están volviendo a abrir, no saben qué demanda van a tener, cuánto producto tienen que preparar, pues al final nosotros nos hemos posicionado como un aliado de volver a enseñar cuánta comida tienen que comprar y que estén tranquilos de que si al final del día ha habido producto que no han podido vender, le pueden dar salida a través de Tuvutuo para que puedan recuperar así los costes y lo más importante, que no tengan pérdidas. Al final, para que os hagáis una idea, Tuvutuo en España lleva dos años y medio, aterrizamos en septiembre de 2018 y a día de hoy contamos a nivel de España con unos 2,2 millones de usuarios aproximadamente y unos 6.500 establecimientos adheridos en España. A día de hoy, pues hemos conseguido vender alrededor de 2,5 millones de packs de comida en Tuvutuo, que para que os hagáis una idea, cada pack vendido de Tuvutuo equivale a 2,5 kilos de CO2 que dejan de emitirse a la atmósfera porque esos alimentos han encontrado un dueño. Y como os comentaba al principio, es muy importante la concienciación. Es decir, nosotros somos una aplicación, somos un marketplace, pero para nosotros es muy importante incidir en estos cinco pilares que tenéis en la presentación, ya que esto es una carrera de fondo, también como indicaba Constance, y nosotros, para que os hagáis una idea, pues elaboramos también materiales para los colegios y universidades para que incluyan en sus jornadas lectivas el problema del desperdicio de alimentos. Incidimos muchísimo a través de nuestras redes sociales, en nuestros canales de comunicación, la concienciación en hogares. También ofrecemos muchísima formación y muchísima visibilidad de la problemática, los negocios que ya trabajan en Tuvutuo y también tenemos personal de asuntos públicos que están en los gobiernos dando la lata para que el desperdicio de alimentos sea una ley que cada vez sea más importante. ¿Por qué los establecimientos deben unirse a Tuvutuo? Porque consideramos que es una relación win-win-win. Principalmente los usuarios consumen alimentos del establecimiento en cuestión, en perfecto estado y a un precio reducido, y por tanto también es una oportunidad del establecimiento de dar a conocer esos productos, a lo mejor a usuarios que en un primer momento no hubieran elegido su establecimiento, pero al estar en la aplicación deciden probar. Evidentemente este establecimiento y los clientes al comprar el pack ayudan al planeta a reducir el desperdicio. Y por último, pues el restaurante, como os comentaba, gana nuevos clientes y recupera el coste de producción de esos productos. Por lo tanto pasa de tener pérdidas a no tenerlas e incluso a tener ganancias. ¿Cuáles son los beneficios para un restaurante? Pues conectar el establecimiento con 2,2 millones de clientes potenciales que al final verán su establecimiento en la aplicación y reservarán el pack. Tenemos comprobado que dos de cada tres clientes que salvan un pack a través de Tuvutuo vuelven a ese establecimiento como cliente normal. Entonces, posicionarse también como un restaurante sostenible al 360 grados, no solo preocupado por la gestión de residuos plásticos y de un solo uso, sino también por el tema del desperdicio de alimentos. Generar ingresos por vender unos alimentos, que evidentemente de otra forma iban a acabar directamente en la basura, y reducir, por tanto, el impacto ambiental con muy poco esfuerzo diario. ¿Cómo funciona Tuvutuo? Pues es súper sencillo. El usuario, a través de la aplicación, busca algún establecimiento que esté bien cerca de casa, de su trabajo, que le pille de paso, y reserva y paga su pack a través de la aplicación. La aplicación le indicará un horario de recogida. Entonces, cuando llegue esa hora, el usuario se presenta con su aplicación en el establecimiento en cuestión, y este establecimiento le entrega el pack de comida. Nuestro objetivo es que para el establecimiento sea lo más sencillo posible. Se le genera como una rutina habitual. Comentaba también Constance que lo que sí que tienen bastante por la mano los establecimientos es cuánto dinero se les va directamente a la basura cada día. Entonces, en base a eso, nosotros hacemos un poquito de consultoría y le decimos cuánta comida tiene que poner a disposición de la app. Entonces, eso se actualiza de forma automática. Cada día ese establecimiento venderá dos packs, tres packs, los que sean. Que un día no tiene, no pasa nada. Total libertad para cancelar. Entonces, nosotros informamos al usuario que ese día, afortunadamente, ese establecimiento no tiene excedente. Y le recomendamos otros establecimientos que están cerca. Que un día le habían hecho un pedido y lo han cancelado y ya lo había fabricado, pues ningún problema. También puede subir el volumen de packs ese día en específico a través de la aplicación. Entonces, ¿de qué se conforman estos packs? ¿O qué es lo que dan, en este caso, los restaurantes a través de TuboTubo? Nosotros siempre jugamos con el concepto de pack sorpresa. ¿Por qué? Porque un establecimiento no puede prever al 100% qué comida le va a sobrar al final del día. Nosotros elaboramos nuestros packs en base a, normalmente, tres precios, que son el de 9, el de 12 y el de 15 euros, que en la aplicación se vende, a 2,99, 3,99 y 4,99. El PVP representa el importe total de ese pack y un tercio de ese importe es lo que paga el usuario por comprar ese pack porque no sabe qué comida es, porque esa comida ha estado fabricada a lo largo del día y no puede elegir y porque al final es un producto excedente. Y el objetivo de TuboTubo, no siempre decimos que es no hacerse rico con TuboTubo, sino que no se produzcan costes y que ese restaurador, en este caso, convierta las pérdidas en ausencia de las mismas o bien en algo de ganancias. Entonces, os he añadido aquí algunos consejos antidesperdicio en hostelería que nosotros hemos estado aprendiendo a lo largo de estos años. No me quiero entretener mucho porque son bastantes, pero si en cualquier momento tenéis cualquier duda y demás, esta presentación la compartiré después, al final tenéis mi correo electrónico, si tenéis cualquier duda y demás, pues me podéis escribir con total confianza. Entonces, el mayor consejo que nosotros damos a la hostelería es aplicar las reglas de las cuatro R's, que es reducir, pues el desperdicio es aquel que no se produce, evidentemente, reciclar, los alimentos pueden tener muchísimas vidas, es decir, las pieles o los excedentes de las frutas y las verduras pueden servir perfectamente para hacer caldos y para hacer otros preparados. Reutilizar, es decir, un mismo alimento puede servir para varias recetas en un mismo menú. Y por último, también como comentaba Constance, redistribuir, es decir, pues aquellos excedentes que se puedan donar, evidentemente, pues hay muchísimas fundaciones y muchísimos colectivos que eso lo necesitan. Entonces, aquí es lo que os comentaba de algunos consejos, pues que, como veíais antes, os había planteado dónde estaban los problemas del desperdicio y aquí es un poco qué solución planteamos ante esos problemas en cada una de las etapas de producción dentro del restaurante. Pues en la fase de planificación y de compra, pues siempre elegir a proveedores en base a su cadena de distribución y sus políticas de sostenibilidad. Si son productores de proximidad, seguramente tengan productos de temporada que duran muchísimo más en el tiempo y que son muchísimo más versátiles en la temporada para preparar elaboraciones, comprobar siempre, pues eso, el stock y la fecha de caducidad de todos los productos que tenemos en nuestro establecimiento para evitar comprar cosas que ya tengamos y sobre todo, que no siempre es posible, pero sí recomendable, es hacer la compra con más frecuencia, es decir, comprar en menores cantidades para tener más control del stock. En la fase de almacenaje, pues recomendamos los productos siempre en la despensa con la fecha de caducidad visible, dar siempre salida a aquel producto que haya entrado antes en la despensa, el famoso FIFO, revisar con frecuencia las temperaturas de las áreas refrigeradas, que no se queden las puertas de las neveras abiertas y sobre todo, muy importante, pues cómo conservamos estos alimentos, pues que siempre sean en recipientes o envoltorios herméticos, que se etiquete aquellos alimentos que ya hayan estado preparados con el contenido y la fecha de preparación para que sea muy clara su identificación. En servicio y emplatado, pues muy importante, que todo lo que haya en el plato es comestible, porque hay muchas veces que ponemos de guarnición, pues a lo mejor un trozo de lechuga o verduras que luego vuelven a cocinar, que nadie se las come, que en la carta, en la medida de lo posible, pues siempre haya visibilidad e información sobre el plato, si existe la posibilidad a lo mejor de pedir media ración, si va por unidades, si es un plato de acompañamiento, muy importante. ¿Cómo devuelven los platos los clientes? ¿Hay algún ingrediente que sobra en específico que se repita siempre que lo devuelvan a cocina? Igual es una señal de planteamiento, es decir, quizá tenemos que reformular el plato. Importante, pues eso, la carta de alérgenos, ya que evitará que algún cliente que tenga algún tipo de intolerancia, pues tenga que devolver a cocina un plato porque contiene un alimento que no puede consumir. Y por último, y lo más importante, pues es ofrecer a los clientes siempre la posibilidad de llevarse lo que haya sobrado a casa. Y aquí yo ya termino mi presentación, aquí tenéis mi email y mi contacto y cualquier cosa que necesitéis, pues ya sabéis dónde encontrarme. Así que para ya de compartir y muchas gracias. Muy bien, pues no sé, equipo de escuela, tomáis el testigo. Fernando, sí, creo que Susana tiene el micrófono apagado, pero bueno. Muchísimas gracias, Rocío. Gracias también, bueno, Fernando, yo creo que tú ibas a despedirte o también nos gustaría, si alguno de los alumnos quiere hacer alguna pregunta de todo lo que hemos estado hablando tan interesante, no sé si se atreve alguien y les gustaría preguntar alguna cosa. Susana, Raquel. Por aquí, ¿alguna pregunta? Y mi pregunta es, ¿cómo se meten los escándalos en la bácula? ¿Cómo reconoce los datos? ¿Y si tiene conexión con algún sistema de gestión o tiene que trabajar de manera independiente? Constanza, ¿has oído la pregunta? No, no muy bien. Los platos, cuando tú reconoces la bácula, los platos, ¿vale? Tú le tienes que dar la información, ¿no? Al sistema, ¿no? Tiene que hacer unos escándalos de los platos, ¿no? Bueno, hoy día el sistema puede reconocer las cosas, el desperdicio de la cocina y el exceso de producción en el restaurante que preparan comida por adelantado. Pero no puede reconocer en detalle los platos de cliente porque hay muchas cosas, diferentes cosas en el plato. Entonces, es bastante complicado para el sistema de reconocer, pero estamos trabajando en formar la máquina a entender este tipo de desperdicio también. Entonces, hoy día los datos que damos acerca del desperdicio del plato de cliente son datos globales en kilos solamente. No hay más detalle que eso. Vale. Muchas gracias. Y Raquel, esa es muy buena pregunta, efectivamente, porque parte de tu pregunta tenía que ver si hay una vinculación con otro sistema de gestión. Yo, que lo he hablado con Constance y con otra gente de Winnow, efectivamente, eso sería lo idóneo, ¿no? Que hubiese un sistema que desde el comienzo, desde la compra, te traquea todo, ¿no? Sé que eso es lo que acabará ocurriendo, pero de momento no existe ese sistema integrado que integre todo desde el comienzo de la compra y que vuelva a derivarte para que compres exactamente el número de coles de Bruselas exacto que vas a necesitar, ¿no? Pero eso será lo que llegue. Sí, aparece un programa que cuando haga los inventarios esté inteligente como una báscula de la bomba. No, no, claro, imagínate. Si llegas a afinar tantísimo que el desperdicio es cero, de todas formas, si no, tienes a tu go, tu go. A ver, aquí había una pregunta, ¿no, Alejandro? Ya te ha respondido Raquel. Bueno, pues, la pregunta de aquí ya la ha respondido Raquel. ¿No hay ninguna pregunta más que tengáis que hacer por aquí? Nada. Parece que no hay más preguntas. ¿Comentarios? ¿Os ha resultado interesante? ¿Algo? ¿Cos? Sí. Sí. Gracias. Sí. ¿Qué qué? Bueno, muy bien, pues yo creo que, Fernanda, ¿tú querías cerrar la sesión con algunas palabras o ya damos? Sí, bueno, de nuevo dar las gracias a la escuela, dar las gracias a Constance y a Rocío por su tiempo y por ilustrarnos en estas herramientas tan innovadoras que son el comienzo y que demuestran que hacia dónde va la sociedad en cuanto a la relevancia que se le tiene que dar a este problema, el desperdicio alimentario, que es un problema moral, es un problema económico y que tiene derivadas positivas en cuanto a la gestión hostelera, porque al final una buena gestión del desperdicio lo que supone es una buena gestión económica. Y en el momento en el que vamos a entrar ahora de post-crisis, los restaurantes que sean capaces de, los establecimientos que sean capaces de gestionar al mínimo sus costes son los que sobrevivirán y además estas herramientas les permiten también dar una imagen, es lo que yo creo que acabará viniendo de restaurante sostenible efectivo, ¿no? Porque podrán decir, nosotros controlamos lo que entra para que salga lo que salga, que salga en los estómagos de los clientes o de terceros a través de la app de TuvoTuo, ¿no? Entonces, son herramientas de marketing, son herramientas de gestión de los costes y son herramientas que tienen un impacto social y de concienciación con beneficio para el planeta, con lo cual queríamos contaros todo esto, queríamos que estuvieses al día de esto que es Top Top y lo más nuevo y os deseamos mucha suerte en vuestra trayectoria y esperamos que podáis aplicar todo esto en el futuro. Muy bien, muchísimas gracias, Constós, Rocío y Fernando por la sesión. Pues ya nos despedimos con esto de esta sesión, que esperemos que haya sido de interés y de agrado una vez más en esta ola abierta. Muchísimas gracias a los tres, ha sido un placer y creo que hemos visto soluciones muy interesantes, muy novedosas y ciertamente muy útiles para tratar de luchar contra ese gran problema que es el desperdicio alimenticio que tan cerca tenemos y que muchas veces no sabemos cómo gestionar. O sea que de nuevo, muchísimas gracias, ha sido un placer y esperamos vernos pronto de nuevo. Un saludo. Muchas gracias. Gracias. Gracias.